A ver, ya me voy a quedar bien borracho aquí ¿No? Oquito, poquito, aquí está bien ¿Eso es de tuna? Sí De tuna Chabal Chabal Mira, mira A ver, ala Nunca había visto esta cosa Nunca había visto una cosa de estas Hola, ¿qué tal a todos? Familia Casuliver El día de hoy nos encontramos desde Los terrenos de la feria en Tulancingo, Hidalgo La verdad es que nunca había venido a este lugar Realmente no lo conocía No sabía dónde estaba Y acabamos de comer unas trayudas súper riquísimas Está súper chido La verdad sí tienen que conocerlo Porque aparte van a encontrar desde Alitas BBQ, postres Bueno, en fin, hay una Sin fin de ofertas astronómicas Aquí, en los pies de... Hola, nosotros mías Como ven, pabellón gastronómico De Tulancingo Y central, cultural y artesanal Y la verdad es que hay artesanías Y por este lado me dicen que están Los de... Este... La gente de... De la cafetería De acá está el grupo tocando Acá se está poniendo bueno el ambiente Bueno, nosotros somos compañía de Baile Shima Somos de Tulancingo, Hidalgo y Hidalgo Viene todo el grupo ¡Hola! A ver cómo se llama, no sé ¿Cómo tienen clases o cómo tienen sus páginas? Ah, claro que sí Nos pueden encontrar como compañía de Baile Shima Con S-I-H En Facebook, Instagram y Youtube Ah, ok A muchas veces de Hip Hop Ahí está nuestro director ¿El director? Ah, ok Dile ¿De qué tienen clases? ¿De qué? De baile moderno en general Baile moderno en general Chido Ok Gracias Dos pasos A ver, grupo Bueno, ¿qué tal? Amigos del canal Vamos a ver aquí cómo hacen las ayudas Ahí estamos con nuestro amigo ¿Cómo se llama? Miguel Miguel Aquí está haciendo Tlayudas, ¿verdad? Sí, tlayudas del estado de Oaxaca Tlayudas del estado de Oaxaca Traídas en Tulancingo, Hidalgo Ahora preparo una tlayuda Campechana Que lleva carne enchilada Bisté Y chorizo Ah, lleva las tres cosas Las tres cosas, sí Las podemos preparar separadas Con las tres carnes que gustan Ah, ok Está bien, está bien La media la pedí Campechana Con bistec Está en la mitad Campechana Y la mitad de bistec Entonces ahí está Ahí va, está preparando Miguel, las tlayudas ¿Y esta es la tlayuda, no? Sí Alá, poco Ese es el tamaño No la hagas Está bien grande ¡Cállese y tome mi dinero! Lleva que repullo Es como una tortillota Alá, sí es como de 30 centímetros, ¿no? ¿Cuánto tiene? Lleva, tiene 30 centímetros de diámetro ¿De diámetro? 30 centímetros de diámetro ¡Ah, la máquina! ¡Wow! Ahorita vamos a verla Debe estar este Chida Tlayudas Y que si vienen aquí al No, pabellón gastronómico Del Hostelón de la Feria De Tomencingo Pues van a ver aquí De este lado Eh El pabellón Y hay unos negocios Y van a este lado aquí El letrero de Oaxaca Tlayudas Ramírez Desde 85 pesos, ¿verdad? Desde carne enchilada Bistec Longaniza Queso Y campechana Así que están bien económicas Y pues facilitan aquí A los amigos de Tlayudas Ramírez Aquí en el pabellón Este gastronómico De aquí De Tomencingo Vamos a ver ¿Qué más hay para acá? Vamos a ver Hay guaraches Y tlacoyos ¿De qué lado hay? ¿Cómo se llama? Este Tacos de pastor De este lado hay Hay un montón de Acasos de Itlán Ah, esas son de truchas De Casochi De este lado Truchas Yehual Cualit Wow El buen sasón de Irma Oye, qué chido Y bueno Hola, qué tal amigos Del canal El día de hoy Nos encontramos Desde el pabellón gastronómico De Tlayudas De baile Alfarería Trasera mix Wow Miren nada más Miren la abeja Feliz Wow Hay un montón de cosas En las artesanías Cuadros Detallitos Miren la abeja Prueba de cajeta Prueba de cajeta De forma artesanal Ah, ok Todos estos productos Son Yo los elaboro Ah, órale Ah, eso también rico Tenemos un pobres Tenemos salsitas Miren, me voy a traer Una fruta muy picocito A ver Para el 14 de febrero Un bonito detalle Que llegue ahí Con la novia O la esposa La amiga Con quien se deje Con quien se deje Ah, bueno A ver Tenemos deliciosas salsitas Este licor de qué es Este es de cítricos De cítricos Tiene Mandarina, naranja Y lima Ah, ok Todo artesanal Todo en forma artesanal Y para A completar Una deliciosa salsa Hola, está fuerte Un poquito Está chico Una salsita marcha Este, mixta A base de semillas Y tres chiles secos Ah, ok Y tenemos Salsita de mora Con ajoncoli Cacahuate Mora con ajoncoli Solito Natural Ajá De coco De arándanos Todas en forma artesanal Muy taposo Oiga, ando buscando Un licor Un vino Ajá Pero mire Le voy a dar la prueba De uno de De zarzamora Este es de arándano Este es de zarzamora De zarzamora Ajá Ah, ok Y tengo de arándano Y este también es natural Sí Todo es natural Todo es natural Sí Arrasalén rico este Están muy sabrosos Es donde se me hizo Un poquito más fuerte El de cítrico Sí Amamos que el tope También de golpe Pero Entre más tiempo tengan Ajá Agarren más el boquet Más el sabor Sí, ¿verdad? Vamos a probar la cajeta, mija Gracias Ay, está rico ¿Ese en cuánto está la botella? A 60 pesitos la pizza Y la de anda en 120 Ah, ok Tenemos de menta De cítrico De café De tuna De narco De piña Órale Ajá Ajá Sí está Está rico A ver Ya me voy a quedar bien borracho Aquí ¿No? Oquito, poquito Así está bien Está bien ¿Ese es de tuna? Sí De tuna A mí me gusta probar El toro diósonal Una cajetita A mí me gusta A ver Mira qué rica A ver qué tal su impresión Sí, sí De cajeta De cajeta Está bien rica, ¿verdad? Bueno Está buena Está deliciosa Que la prueben Está bien rica Está quedando aquí medio Está bien bueno El de aranda No está bien sabroso Ese es este Natural Sí, todos estos Están en la rueda Es normal Este es de zarzamora Tenemos de concha De piña De cítrico De mensa Es una de marco A ver, el cítrico Sí está bien fuerte Sí se me hizo Y entonces me parece Está rico ese De gancito ¿En vasito O en cono? En cono A comernos una nieve De helados Y paletas Mía Te ves rica De verdad Está buena Está buena Úrali Está grande Total Listo Ahí llegas 15 Gracias Sí Vamos a comernos Una deliciosa nieve Qué artesanales Más Más Voy Órale Qué rico Una deliciosa Una deliciosa Estas son cosas de plata. Wow, hay muchas cosas que ver aquí en Tulancingo. Me estoy dando cuenta que hay muchas cosas que ver, que comprar. ¿Dónde están? Hay muchos puestos bonitos. La verdad es que si estuvieran aquí en Tulancingo, amigos, amigas, familia que se pueden ver, pues vengan aquí al centro astronómico. Yo lo vi por la página. Qué chido que la página de Tulancingo avanza. Está como dando la difusión. Y pues dije, voy a darle difusión también aquí al lugar, ¿no? Voy a darle difusión aquí a lo de Avanza Tulancingo. Entonces, está súper, súper chido. Y está genial el lugar. Así que les invito para que vengan y conozcan todo lo que aquí hay. en Tulancingo. Vamos a visitar para acá. A ver qué más hay. Qué más cosas nos encontramos aquí en el lugar de Tulancingo avanza. Hay otro puesto de artesanías. Ve nada más. Otro lugar de artesanías. Este, que nos encontramos también por aquí. Está acomodacito. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Buenas pelas. ¡Wow! ¡Bordados! Bueno, amigos del canal, pues estamos saliendo ya aquí del gastronómico y de las artesanías de Tulancingo. Yo me compré Hanats, que vamos a probar. Este shampoo orgánico a base de cebolla, romero y sabila. Vamos a ver qué tal. Ya después les haré un review así como que qué buen resultado o no resultado. Luego les voy a platicar un poquito acerca del cabello, pero ya lo dejo. Ya lo hago con más confianza. Bueno, ya terminé aquí como lo artístico. Y pues este, este es lo que es el gastronómico. Y ya vamos a la caboneta para irnos de salida de este lugar. Así que les siento para que le den like, pulgar arriba, compartan con todos sus amigos. Y muchas gracias por apoyar este canal súper fantástico que todos ustedes están nos apoyando. Gracias a todos y pues hasta la próxima, amigos Casolivers. Nos vemos en un siguiente video más conociendo de la cultura tulancingueña. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.